Belinda es una de las cantantes más famosas y reconocida en el mundo del espectáculo en México, pues desde que era una niña ingresó a las telenovelas y poco a poco gracias a su belleza, gracias, talento y carisma, logró consolidarse como una de las favoritas del público. Es un hecho que Belinda posee una belleza indiscutible y ha conquistado a muchas estrellas del mundo del espectáculo a su paso, desde cantantes hasta futbolistas. En esta ocasión, Belinda compartió una exuberante fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece posando muy sensualmente, pero lo que más llamó de dicha imagen fue que la cantante utilizó un erótico vestido color beige con transparencias. Además de las exuberantes transparencias del vestido, también mostró gran parte de sus atributos delanteros, pues el escote de su outfit reveló mucho más de lo que pensó. Aquí te dejamos la imagen para que te deleites la pupila con Belinda. Los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y aseguraron que Belinda luce mejor que nunca, pues además de bella, es una mujer con clase y elegancia, según los mismos. Agé 0 8 7 7 Cara sonriente Cara sonriente Corazón inquieto Corazón inquieto Corazón con flecha Flor de rosa Flor de rosa Flor de rosa Flor de rosa Lanzando besos Lanzando besos Lanzando besos Lanzando besos Me gustas Corazón hermosa José Alberto 2099 Toda una princesa hermosa Alfonso Hernández 390 Hola buenos días Hermosa hurra Cara sonriente De cara sonriente Y ese escote hizo Volar mi imaginación reina SIC Belinda causó gran polémica hace un par de meses al apoyar a la ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando aún se encontraba en campaña, sin embargo, fue bien recibida por el pueblo mexicano. ¿Qué opinas de esta fotografía? Con información del Instagram de Belinda y la verdad noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.